Para instalar un monumento en memoria del héroe desconocido de Baja California, el sábado 7 de mayo se realizó una carnazada y charla histórica sobre Juan Antonio Meléndez Ceseña, personaje que en el siglo XIX encabezó a quienes rechazaron la invasión filibustera que pretendía anexar el territorio baja californiano a los Estados Unidos. Era un muchacho común y corriente que vivía de la ganadería y que al ver la introducción a esta zona de un filibustero que venía con la intención de hacer una república entre Baja California y parte de Sonora. Rigoberto Solorio Mora, integrante del grupo que pretende levantar un monumento en honor a Meléndez Ceseña, indicó que se trata de la primera actividad de un grupo de residentes del Valle de la Grulla, historiadores locales y otros ciudadanos encenadenses interesados en rescatar del olvido al defensor de la soberanía de esta región de la patria. De acuerdo a los relatos históricos, entre 1853 y 1854, Meléndez Ceseña y un grupo de 50 personas se enfrentaron y rechazaron exitosamente a 600 invasores encabezados por William Walker. Y este muchacho juntó a los nativos y tanto a sus compañeros vaqueros y hicieron una especie de un pequeño regimiento y le hicieron cara hasta que lo sacaron y lo mandaron al río Colorado. Durante la reunión, los historiadores locales Arnulfo y José Estrada Ramírez harán una semblanza biográfica e histórica de Meléndez Ceseña. El evento se realizará a partir de las 14 horas en la terraza de Rancho Solorio, en la delegación de Maneadero. Lo que se recaude, explicó, se sumará a otras actividades a realizarse posteriormente para poder instalar ya sea un busto o una estatua en memoria de Juan Antonio Meléndez Ceseña en el Valle de la Grulla, lugar de su nacimiento, sitio que actualmente se conoce como el ejido Uruapan. Informó José Gerardo Sánchez García, reportero, en La Mira TV.